Aló, Radio Negra, Radio Negra transmitiendo. ¿Me escucha, Negra N? Las condiciones, este, negro, desde este lado del mundo son, yo creo que diría, óptimas. Yo creo de que también, acá también. De hecho, me estoy tomando acá una bebida gaseosa de la cual no voy a hacer mención, pero lo que quiero hacer es acercarla un poquito al micrófono para que haga ruiditos de hielo. Usted no lo va a escuchar, pero en el podcast Radio Negra seguramente sí salga. Pero, un gusto, un gusto nuevamente. Perdón, me perdí así. Le escucho, negro. Adelante. No, no, le decía que algo se pudo escuchar de la presencia del líquido, que está muy bien. Porque aunque en la negra es un programa de naturaleza sonora, creo que nunca le hemos prestado la suficiente atención al tema de los sonidos que pueden acompañar la audición del tema negro. Así que está muy bien eso. No, nunca lo hemos hecho. Ahora, ¿qué tema? El tema de la bebida, ¿no? Porque hoy, por supuesto, no tenemos tema a tocar. La vez pasada hemos... Bueno, eso lo diría usted. Ah, bueno. Recuerdo para los escuchas que en el primer Radio Negra del 2010, mítico Radio Negra, diría, porque había habido un silencio en el cual mucha gente barajaba ya la desaparición del Radio Negra. Había muchas versiones que circulaban por la internet que decían que la negra había muerto. Eso hubo que salir a desmentir algunos comentarios. Sí, sí, sí. Hubo que salir a hacer... ¿Cómo se dice? Unos desmentidos... No, unos... ¿Cómo se dice? Una desmentida, sí. Sí, una desmentida. Una... ¿Qué sé yo? Hubo que salir a hacer esas desmentidas y anunciar que el Radio Negra sigue existiendo. Aquí estamos, una vez más, en un Radio Negra número quichicientos, porque ya esta vez no me lo estudié, pero veintipico, digamos, y en aquella ocasión habíamos tratado el tema de la amistad. Y usted sabe que típico de los Negra, el Negra ese duró un aproximado de unos 50 a 55 minutos, más en el episodio podcast solo se puede escuchar unos 30 minutos, luego se cortó. Pero bueno, salió lo que tuvo que salir. Sí, mire si habré estado contento con este inicio de la década negra, perdón, de la década negra, que como bien remarcábamos en aquella oportunidad, estamos transitando la tercera década. Esto de ninguna manera podemos decir que es un moco de pago. No, no. Haber empezado en los 90, haber transitado la primera decena del siglo XXI, y estar ya transitando la segunda decena de años. En lo que muchos consideran que... Si habrá sido tan importante ese Negra para mí, por lo menos, hablo de mi punto de vista, que no es que sea apenas una parcialidad del todo, que lo escuché nuevamente, cosas que nunca creo haber hecho alguna vez, para alguna parte de algún Negra, y dije que salió muy bien ese Negra, pese a la interrupción esta que usted hacía de alusión. Sí, pero así son los Negras. Así que aprovecho para hacer autobombo y decirle al Escucha, que escuche el programa de la amistad, que fue, para mi entender, uno de alto nivel. Sí, sí, como le dije, quedaron cosas fuera. Pero le estaba barajando que hay versiones y comentarios que dicen que esta década de los Negras puede llegar a ser la mejor década negra. ¡Oh! Eso que usted dice parece casi un desafío. Sí, es que la primera década negra, usted vio, fueron los comienzos, los albores del negrismo. Ya la segunda década se trató con un poquito más de seriedad, se llegó con algunos tópicos hasta sus últimas consecuencias, pero hay algunos fanáticos del Negra que ya están barajando la posibilidad de que el Radio Negra ya en su tercera década se eleve a niveles inimaginables, básicamente, Fernández. Usted dice que se transite por la firme senda del profesionalismo radial. Perfectamente, perfectamente. Es eso un poco lo que se plantea en algunos foros negros. Ajá, me parece entusiasmante y me invita un poco a considerar este comentario que usted había realizado sobre la ausencia de un tópico para el día de la fecha, cosa que tengo que refutarle, como le comentaba también brevemente recién. Entonces creo que paso a escucharlo, solamente como acotación, le digo que en el Radio Negra pasado que se cortó, creo que quedaron tópicos fuera como la parte esa de las diferencias, la amistad entre el hombre y la mujer, eso creo que quedó fuera, y por algo será, quedó ahí. Claro, usted necesita resguardarse, yo hablaba con absoluta libertad. Yo en aquel caso también increíblemente hablaba con libertad porque la tenía mi señora al lado, pero o sea, hablaba dentro de las posibilidades de lo que podía. Pero por algún motivo mi telefonito que en aquella ocasión grabó decidió decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, muchachos, hasta aquí va el Radio Negra, el primer Radio Negra de la década. Usted sigue creyendo en las casualidades, para mí fueron ellos. Es muy probable, es muy probable que ellos hayan participado en forma activa en la interrupción de aquel Radio Negra, el primero del 2010. Pero le escucho entonces, dígame, ¿qué tenía pensado usted, Fernández? No, bueno, no creo que le tome por sorpresa esto, debe ser franco, porque se había deslizado sutilmente en alguna conversación de naturaleza informal, yo creo. Es un tema interesante, evidentemente a usted le va a motivar, le va a invitar, pero a mí lo que me interesa no es tanto que le motive a usted, o sea, me interesa que le motive a usted, pero yo quiero que usted escuche a los acompañes en esta reflexión. Interesante. Se propone abordar la siguiente problemática, y es la existencia de un incuantificable, posiblemente, incuantificable listado de localidades improbables. ¿A qué voy? Existe en la geografía, existe sobre la superficie de la Tierra, una enorme cantidad de lugares, solemos leer localidades, que es una palabra, una voz bastante interesante, que son conocidas, ¿no? Porque la gente transita, se dirige hacia ellas, con algún objetivo, se sabe que cada vez la gente se desplaza más por placer, por negocios. Pero, de una manera irracional, hay un enorme listado de lugares que la gente deja conscientemente de lado, ¿no? Lugares a los que no habría ningún motivo para ir, porque posiblemente haya algún tipo de prejuicio. Y bueno, son lugares... Esa es para mí la mejor palabra. Lugares improbables. Y yo quiero hablar de esos lugares. Tengo una pequeña selección de localidades improbables, en donde fundamentalmente sucede muy poco. No obstante, no es que me dejan de ofrecer un sinnúmero de posibilidades para la reflexión de color. Usted me está, perdón, discúlpeme, ¿usted me está proponiendo armar un top ten nuevamente? Eso podría ser consecuencia del diálogo, porque yo lo que quiero es que también usted y él escucha nos acompañemos puntualmente en la reflexión sobre aquellas experiencias que hemos tenido la oportunidad de vivir. Perfecto. O participar en localidades improbables. Yo tengo mi top. Por supuesto. Y de hecho, un poco de esta reflexión viene a cuenta de un intento frustrado que no entiendo por qué no se pudo realizar. Ellos, ellos. Porque estaba recientemente en el país de México y dije, este tema de las localidades improbables tiene que ser abordado con Radio Negra. Y quise hacerlo en vivo, pero por algún motivo de comunicación no fue óptima. Creo que sin duda es un tema negra, que le compete a la negra y del cual tiene que ser abordado con la seriedad negra. Para aclararle un poco a la escucha, creo que déjeme reinterpretar lo que usted está diciendo simplemente poniéndome al lado del escucho. Usted está diciendo que hay un acervo de lugares que todos conocemos y todo el mundo ha oído nombrar, pero de eso no queremos hablar. Queremos hablar exactamente del opuesto. Por decir, todo el tiempo en la televisión y en lugares comunes uno escucha hablar de la nueva ciudad de York, de la ciudad de Londres, de lugares a los que algunos no han ido. O, por ejemplo, yo he oído hablar mucho de Bombay, de Nueva Delhi, de... Usted se refiere a la ciudad de Mumbai. Ah, Mumbai, tiene usted razón. Pero a lo que voy, eso son todas ciudades, entre comillas, famosas y entre comillas en las que hay mucho para ver, hay mucho para hacer. Usted está hablando justamente del opuesto, esos lugares de los cuales nunca se habla, esas localidades improbables, a las que uno a veces llega por eventos fortuitos o porque lo lleva a algún viaje o porque se le queda un colectivo allí en el medio. Y uno dice... Ese tipo de situaciones, claro, exacto. Claro, y que tienen lo suyo. Y en verdad la gente no va porque supone que allí no pasa nada, pero allí pasan cosas, ¿verdad, Negro? Es exactamente el punto. Incluso para que el escucha pueda acompañarnos en esta reflexión, vamos a ir al punto, digamos, al factor que detonó. Esta reflexión, que era, estando la muy concurrida costa mexicana, la famosa Riviera Maya, está lleno de lugares, el más conocido por supuesto acá es Cancún, a los que se acercan, pongámosle cantidades de turistas, de viajeros, de visitantes, a un lugar que es fundamentalmente despectivo, es horrible, básicamente. Sí, sí, me ha tocado ir. Pero en las inmediaciones de esta localidad, está lleno de estas localidades improbables, y fue allí donde fui a parar, y podría empezar a comenzar el relato por aquí, porque de hecho es exactamente lo que hice, tomé un micro, recorrió toda la península del Yucatán, hasta que me bajé en la localidad de nombre Nicolás Bravo. ¿Nicolás Bravo? Ah, muy bien, ahí usted tendría que bajarse. Claro. Claro. Y entonces ahí es un pueblo, o sea, lo que en una jerga, en un lenguaje quizás un poco despectivo, podría caer en la categoría de pueblo de mierda. Claro. Sí, no pasa absolutamente nada, los atractivos, hay que ser honestos, tiene grandes atractivos máximos, si se les compara con los atractivos de tipo turístico, de naturaleza, arqueológica, de consumo, lo que sea que circundan a esta localidad. O sea que usted se dirigió hacia Nicolás Bravo, y allí frenó. Con el objetivo de ir a este lugar y quedarme y pasar una noche e ir al hotel de mala muerte de Nicolás Bravo, y que la gente me mire un poco sorprendida, porque, ¿por qué viene usted de acá si no viene absolutamente nadie? Usted evidentemente debe tener algún fin oculto, no sé, el tráfico de drogas, o la compra de armamento nuclear. No, yo no tenía ninguno de mis motivos, simplemente, aparte de que coincida con mi nombre, era la experiencia de estar en esos lugares improbables, y me trajo a la memoria un listado de localidades improbables, situaciones que se desarrollan en localidades improbables. Por ejemplo, el comercio, no sé, hay un burrito en la plaza de Nicolás Bravo, a las 10 de la noche, y suponer cómo es la vida de la gente que transcurra dentro de una casa, no sé, cómo es el... En esa localidad en particular, hay, por ejemplo, transporte público, que son como bicicleta con carrito, podríamos llamar. O sea, se desplaza de un lugar hacia el otro, y digo, qué interesante quedarse acá. Tuve una conversación, por ejemplo, con la dueña del hospital, que claro, no podía entender cuál era el motivo de mi presencia ahí. Y bueno, trasé argumentarlo, tenía a mi favor el hecho de contar con una cédula de identidad que acreditaba de mi nombre, efectivamente, era Nicolás Fernández Bravo. O sea, que había en realidad un motivo para ir. Pero incluso desafiando esta lógica, yo pienso, aquellos lugares donde simplemente no hay motivos para ir. Claro, claro. El motivo suyo era también poco probable, porque me imagino que la señora lo habrá mirado como diciendo, pero por eso vino. Era un poco inverosímil, por eso tuve que acreditar mi identidad para que no me hagan el cabillo. Claro, claro. Este argentino está loco, güey. Y ya. Exacto. Disculpen los mexicanos, no por mi mala imitación del mexicano. Pero bueno, sí, algo de... Pero para ponerlo un poquito... Porque aparte, justamente, el entorno de la localidad de Nicolás Bravo se correspondía bastante con el estereotipo, ¿no? de los... ¿Cómo es de los...? Como cuando hay viento y ruedan tipo pajas y enrolladas. Ah, sí, sí, sí. Un pueblo tipo fantasma. Claro, sí, hijo. Con personas que caminan... Bien, bien, Nicolás Bravo. Entonces, yo me lo imagino a usted, negro amigo, sentado allí en la plaza, comiéndose su burrito y empezando a hacer un listado de varias localidades improbables en las que a usted le ha tocado estar y de las cuales disfrutó en cuantía, simplemente también por el hecho de que sean localidades improbables. Yo creo que uno de los atributos de las localidades improbables es que tienen que estar acompañadas de un nombre improbable. O por lo menos un nombre que cita a la reflexión. El nombre no es una cuestión menor, seguramente. No, yo creo que hace a la esencia de la localidad improbable. Sí, sí. Porque otro de mis lugares favoritos, a los cuales tuve una razón absurda de naturaleza laboral para ir allí, pero que no dejaba de ser un poco improbable de la misma razón, es un lugar en la provincia de Buenos Aires, que como decía Atahualpa, Shupanqui, es un país. Sí. Y es la localidad de Indio Rico. Muy bien. Claro, usted le llama mucho el tema de los nombres y veo que eso es una razón muy válida. Se la apruebo. Claro, claro. Se la apruebo porque es una razón. Indio Rico, no. Alcuro que es bien improbable ir a Indio Rico a parar unos días. Ahora, imagínese que uno podría pasarse la vida, vamos a suponer que uno hereda de hoy para mañana una suma millonaria de moneda estadounidense o de cualquier moneda, es nada lo mismo. Pero uno hereda una suma millonaria y se dedica a viajar, y dice, bueno, voy a dedicar mi vida a conocer localidades improbables de las cuales hay verdaderamente casi infinita, un infinito número. En todos los países hay infinito número de localidades improbables a las que nadie va por turismo, por conocer. Solamente la gente cae. Usted también ha dado en la tecla, porque yo pensaba toda esta reflexión en torno a las localidades improbables como la antítesis del turismo. Era exactamente lo opuesto. Claro. Sí, sí, totalmente. Y justamente viene, por eso en el comienzo de la charla usted dijo, bueno, existe una gran cantidad de lugares a los que todo el mundo va o quiere ir o supone que son interesantes para ir, como las grandes ciudades, las grandes urbes o los grandes hitos turísticos. Exacto. Dije ciudades por decir, pero uno puede ir a la pirámide maya, al qué sé yo, al templo de la luna o sí, a la torre Eiffel. O al pequeño poblado pescador o a la isla desierta, que también son lugares deseados. Estos lugares no tienen marketing, por ejemplo, son ajenos al marketing, son inmunes, no sé cómo decirlo. Claro, claro. Tienen un marketing, no sé si, sería nulo, un marketing nulo. Claro, exacto. Ahora, podría hacer el ejercicio, escucha que nos escuchen desde localidades improbables, hacer el ejercicio de hacerle un poco de marketing a su localidad improbable a través del Radio Negra y mandarnos su comentario, por ejemplo, vía email al radionegra arroba gmail.com o como lo quiera hacer, meterse en el blog y poner su comentario, diciendo, voy a hacerle un poquito de marketing a mi improbable localidad y miren qué nombre tiene. Por ejemplo, como era Indio Rico, ¿no? Indio Rico, es buenísimo Indio Rico. Porque usted sabe que como la penetración del Radio Negra hoy en día llega hasta muchas localidades improbables y en algunas de ellas habrá escuchas en estos momentos diciendo, yo vivo en una localidad improbable y tal vez algún otro escucha le refute y diga, no, bueno, no es tan improbable nuestra localidad, la gente aquí viene por motivos de comercio y demás y así se puede generar un mini debate en torno al Radio Negra. Sí, porque lo que suele suceder es que hay una canción del distinguidísimo señor Lou Reed al respecto de, ¿cómo te dice? Es tipo Shanty Town, Nobody Comes from a Small Town. Ahora no me acuerdo de las letras, pero dice que nadie famoso viene de una pequeña localidad. De una small town no viene nadie famoso. Lo cual es verdaderamente no cierto porque debe haber miles de personas famosas y grandiosas que vienen de distintas localidades. Exacto, yo lo que decía, mi comentario era justamente para señalar de hecho que la gente se va de las localidades improbables pero muy poca gente vuelve a las localidades improbables. Hay que tener aguante El fenómeno del visitante o el fenómeno del extranjero es algo tan raro porque la gente se va eso es lo que cantaba Lou Reed no, todo el mundo se va nadie quiere vivir en una pequeña ciudad nadie famoso viene de las pequeñas ciudades Se podría hacer una versión en español que diga nadie quiere vivir en una localidad improbable Exacto Es una traducción más científica Estamos haciendo como usted sabe ciencia negra entonces creo que el término científico es localidad improbable en este caso Exacto No, no es evidente que hay que tener aguante para vivir en una localidad improbable porque es fácil agarrar e irse a la ciudad o irse a donde lo llame a uno el destino Algo curioso que usted lo acaba de mencionar es que muchas localidades improbables hay de todo hay localidades improbables que quedan en algún remoto lugar de la tierra donde no existen cosas cerca pero también hay infinidad de localidades improbables y le invito a reflexionar mientras le hablo que están muy cerca de lugares muy famosos lo que usted acaba de decir que tal vez esta localidad de Nicolás Bravo no estaba muy lejos de lugares turísticos a los cuales la gente va y le pasa cerca a Nicolás Bravo pero nadie para nadie frena Exacto Eso es lo que tal vez las hace más interesantes Claro por eso porque no deja de ser como un espacio como esta misma no sea la palabra resistencia pero resistencia en el sentido de resistir pero no deja de ser eso por lo menos se resisten al turismo a la industria del turismo que es una de las peores cosas que le pasa al occidente ¿Tiene usted alguna otra en mente? ¿Alguna otra localidad? De hecho tengo un listado no quisiera agotar al escucha con mi propio listado pero le voy a hacer mención a dos por lo menos Sí, sí, sí una de las cuales usted también creo que la habrá escuchado en algún momento porque tiene que ver con una personalidad entrañable A ver y esto en realidad también me generó una reflexión en torno a que hace tiempo que me interesan las localidades improbables son los que no lo sabía y no había encontrado el concepto para designarla Claro Es la localidad de África coma Ecuador Ah, no, no no la tenía la verdad voy a serlo sincero no me acordaba de África coma Ecuador Porque es una localidad en la costa ecuatoriana donde coincidentemente hay muchos afrodescendientes pero es de donde es originario ¿sabe quién? ¿El famoso Arquímedes Simisterra? Se ha dado la tecla Claro No me recordaba del nombre me acordaba de la anécdota de Arquímedes Simisterra con respecto a la cual usted puede mencionar algunas palabras si lo desea pero no recordaba de dónde era y era evidentemente de África Ecuador Claro, claro Porque ya en sí genera toda una mística un lugar que se llame África Ecuador Y dicho sea de paso hay todo un gran list un sinnúmero de ciudades que un poco comparten algo con esta África Ecuador que son las ciudades que se llaman como otra ciudad y o otro continente pero están en otro lugar la famosa película París, Texas París, Texas Sí, sí o por ejemplo aquí en el estado de la Florida hay una ciudad que se llama Panamá Panamá, Florida No sé son dos que se me vienen a la mente pero creo que esas entran en una subcategoría de las localidades improbables que son localidades improbables que se llaman como otra localidad probable creo Claro eso sería un muy interesante análisis clasificatorio de ustedes Sí, sí localidades probables que tienen sería así localidades poco probables o improbables que tienen como nombre nombres de localidades probables B localidades poco probables que tienen nombre interesante que le llaman a uno y están las otras que son las que no tienen nombre interesante y no se parecen a ninguna otra tiene un nombre original más poco interesante Claro yo tengo una de esas de mi lista debo reconocer que tengo geografías que me podemos decir geografías favoritas que son por ejemplo por lo que son aquellas extensiones grandes de llanuras tipo la Pampa la Pampa evidentemente es un enorme yacimiento de localidades improbables la Pampa nadie la recorre y es francamente es muy extenso o sea es una geografía donde probablemente alguien haya sembrado localidades improbables hoy día está recolectando los frutos porque todas ellas se mantienen en esta en esta catedría que usted decía de nombres que en realidad no dicen nada mi localidad favorita podría ser o es tal vez para empezar a hacer una jerarquía es Adolfo González Chávez claro la localidad saludo a todos los que se escucha Adolfo González Chávez sí no tiene un nombre particularmente interesante es a su vez una localidad improbable lo certifico mediante el hecho de que no conozco a nadie que allí viva pero sin lugar a dudas tendrá tendrá su interés sería sería buena parte del itinerario de este millonario utópico que se dedica a documentar localidades improbables en su viaje interminable alrededor del planeta claro no porque por supuesto tal vez tal vez el objetivo último aparte de la de la taxonomía que como hemos hablado más de una oportunidad digamos toda clasificación es superior al caos con lo cual está en sí bien el ordenar las cosas de alguna forma no en orden convencional sino darle una lógica negra claro bien bien eso en sí es un objetivo de tal vez de este pequeño esfuerzo negra pero yo creo que el verdadero objeto de 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 del tripazo por una localidad improbable es dar con aquellos personajes que le hacen que le dan sentido al estar hoy se debe ser entrañable Arquímedia Simisterra claro claro es lo que iba a traer a colación Arquímedia Simisterra en en África coma Ecuador bien claro creo que eso es lo que exactamente usted también ha dado con un concepto clave que es los personajes de las localidades improbables que que obviamente realmente elevan su personajidad por el hecho de vivir en una localidad improbable son son personajes de esos pueblos o pequeños este pequeños poblados diseminados alrededor de todos los países de este mundo y en los cuales realmente si son personajes que en una ciudad grande o en una de estas grandes urbes no podrían darse me parece perderían no es que yo creo que de hecho la historia de la humanidad es básicamente eso el fluir de personas de localidades improbables a lugares cotizados en el mercado de la de la probabilidad claro pero bueno en ese devenir se han perdido ¿cuántas historias nos se han contado de las personas de las localidades improbables ¿cuántas personas han sido pisadas por el anonimato de las grandes urbes o de llamémosle tampoco vamos a echar la culpa a las grandes urbes no de las medianas urbes también que se yo o las medianas claro todas tienen su pero es una pena que nadie haya escrito sobre estas o dicho o cantado o bueno le han cantado seguramente es tiempo negro es tiempo más en un momento casi se me escapa en uruguay hay muchas localidades improbables pero luego debe ser el yacimiento no sé si el mejor pero lo que pasa es que están muy concentradas las localidades improbables en uruguay eso es lo que tiene de bueno uno puede ir tal vez en un viaje corto y conocer cinco localidades improbables eso es lo que tiene de grande el uruguay bueno yo creo que algo para algunas personas como nosotros o eventualmente gente llamemos del virginario latinoamericano yo creo que para una importante cantidad de la población humana uruguay en sí debe ser un país improbable claro o bueno podríamos ir algún día ahí ya nos iríamos a un tópico diferente que es una lista de países improbables y ahí ya bueno eso sería muy colonialista porque en realidad ya me puedo imaginar la lista sí países raros creo que esté muy alejada del top 10 de nuestros países no nuestro top 10 es un poco improbable sin duda tenía algunos elementos de improbabilidad un lugar improbable lo digo porque es el único que se me viene a la mente en el uruguay es la localidad de juan lacase que es improbable pero más no tanto porque tiene un puerto pero bueno yo caí de un modo improbable una tormenta me hizo aterrizar con un con un motovelero ahí en la localidad de juan lacase o sea nosotros no íbamos a juan lacase es un pueblito bastante industrial dicho sea de paso tiene ahí una planta importante pero está entre colonia de sacramento y montevideo justo al medio y una tormenta nos hizo aterrizar bueno aterrizar aparcar nuestro barco estacionar amarrar en juan lacase en juan lacase sí me suena yo creo que en realidad lo que hace a que una localidad sea improbable es la relación que uno establece con esa localidad o sea tiene que haber algo de casualidad de haber llegado ahí sin haberselo propuesto idealmente tiene que llegar solo y no por ejemplo con un tour porque eso ya desvirtuaría un poco ya se desvirtúa sí se desvirtúa exactamente no es lo mismo no es lo mismo y le queda una la historia de ese arribo por ejemplo en el caso de juan lacase en verdad le digo recuerdo muy poco pero tengo mis recuerdos de hace muchos años de ese arribo a juan lacase en el cual fue esa ciudad que me abrigó de aquella tormenta malvada que rompió rompió velas y demás en la tremebunda y tengo ese gran recuerdo de juan lacase aunque realmente no puedo no puedo dar mayores detalles porque creo que me habré quedado unas horas este allí en juan lacase usted sabe que mencionaba usted mencionaba la geografía de Guaya aparte de ser querida de una manera absoluta y que fue muy acertado su comentario sobre sobre ser un gran reservorio indudablemente de localidades improbables yo creo que un país que evidentemente tiene centenas de miles de localidades improbables son los estados si los estados los estados están llenos de localidades improbables si si y no conozco demasiado más en algún viaje que hicimos acá con mi señora por el desierto en el desierto hay muchas localidades improbables vimos un cartelito y doblamos donde nadie dobla y terminamos en una localidad improbable allí cerca del desierto cerca del cañón del colorado por esa zona para que haya una ubicación general un pueblito fantasma que se llamaba clorín como como clorín y había no había nada había había una un pero estaba bien interesante en cierto modo lo curioso era que estaba estaba muy interesante porque conservaban por ejemplo la la oficina postal del año 1900 estaba intacta y cosas así tienen claro no le podría decir que llegué a conocer a los personajes de clorín porque realmente nos quedamos un breve periodo como no nos quedamos a pasar la noche no nos vio para eso nos quedamos un par de horas y ya arrancamos no indudablemente algo que preservan probablemente debe ser ya una podría ser que estemos por entrar en el terreno del folclore pero yo creo que las localidades improbables también se destacan por mantener por ejemplo algunos lugares improbables dentro de la propia localidad como por ejemplo el bar o la plaza o el club de mochas si 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 eso está sin lugar a dudas creo que esas cosas se conservan en el mundo en gran medida gracias a las localidades improbables y esto es un hallazgo que estamos haciendo en estos momentos que no es menor no lo cual también incluso habla del carácter de construcción de conocimiento que tiene la negra porque construimos saberes con junta de escucha que nos estimula en su tácita presencia por supuesto que como siempre estamos haciendo mención de lugares desde nuestra parcial visión del mundo usted lo sabe y desde nuestros conocimientos los lugares a los que nos ha tocado ir pero imagino por ejemplo que habrá infinidad por decir algo que se me viene a la cabeza en la extensa Rusia debe haber infinidad de lugares improbables que no imagino me gustaría alguna escucha que nos escuche desde Rusia y nos diga si yo estuve o alguno que pasó por Rusia no tiene por qué estar allí o por cualquier otro lugar extraño de esta tierra probablemente claro esas localidades improbables deben ser de las mejores vamos a hacer esto habría que proponer recorrer las localidades improbables imagínese en Mongolia una localidad periférica lejos de Ulán Bator o sea debe ser fantástico claro porque están los países improbables pero dentro de esos países improbables para ellos no son improbables los países y para el mismo por decir mongolés se dice no sé para el mismo sujeto de Mongolia hay localidades improbables dentro de la misma Mongolia para el mismo uruguayo hay localidades improbables dentro del Uruguay y así para cada cada persona habitante de un país concreto puede puede pasarse realmente la vida recorriendo localidades improbables dentro de su de su propio país inclusive no eso es verdad eso es gran verdad yo creo que también usted usted me hace comentarios y me despierta a mí un poco tratar de 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 aportar al conocimiento yo creo que los los este los habitantes de las localidades improbables saben perfectamente que su localidad es improbable ahora los que no habitan una localidad improbable no lo saben porque no la conocen eso es lo que hace que sea improbable no saben que existen claro no saben no saben que hay localidades improbables a las cuales uno puede conocer y aprender mucho de ellas más de ahí de ahí lo importante de visitarlas la importancia perdón de visitarlas claro porque es en esa y le tiene un número es en esa visita que la localidad improbable sale de su no sé su aislamiento sale de su improbabilidad sale de su improbabilidad exacto al menos para un para un sujeto y lo que le voy a tirar es lo siguiente imagínese ya los miles de escuchas negras que tenemos si cada uno de ellos hiciera un pequeño listado de localidades improbables a las cuales ha ido y o desea ir y o tiene en mente imagínese los millones de localidades improbables que podríamos compilar en ese listado cada escucha enviándonos bueno también supongo que habrá repeticiones este por supuesto que los invitamos a que nos manden su listado de localidades improbables como les dije vía email al radionegra arroba gmail punto com o que las pongan ahí como comentario en el negraradio punto blogspot punto com o lo que quieran búsquenlo y nos manden un comentario respecto miren estas son las 5 mejores localidades improbables a las que yo he ido o estas son las 5 a las cuales deseo ir etc etc pero a lo que voy es que en la fuerza de los números podemos llegar a hacer un gran movimiento de localidades improbables y de repente no se si el fin sea darles un poco de marketing sino que este hacerles sentir que que sabemos de ellas son un poco condescendientes pero bueno eso es una apreciación yo igual me parece muy interesante esta idea de fundar el MLP el movimiento de localidades perdón MLI el movimiento de localidades improbables si pero lo más interesante sería que no busquen nada más que mencionar su nombre es como cuando cuando uno está en un programa de televisión tipo domingos para la juventud y se asoma y dice un saludo para mi mamá y uno no busca nada con eso más que mandarle el saludo entonces las localidades improbables podrían acá estamos desde África Ecuador hola nada 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 ni siquiera vengan que está muy bueno no 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 es simplemente es ese hecho de un comentario de naturaleza regional tal vez un poco para todos aquellos escuchas que no residen o no conocen este país que se ha dado en llamar Argentina este envase jurídico territorial que hemos denominado República Argentina este y que la la salida de la vigencia digamos de los trenes ha generado una también una categoría muy particular de localidades improbabilizadas diría yo que antes no eran tan improbables pero se han improbabilizado y tengo evidentemente un comentario al respecto de una de estas localidades y ahora vamos a hacer un comentario al respecto también un subcomentario dentro del comentario que es la localidad de Pipinas que tiene un nombre yo creo que uno de los mejores nombres si tiene un nombre interesante están Pipinas Pipinas también en la provincia de Buenos Aires que es una de estas localidades improbables en las que una parte importante de la vida social y de y de probabilística era justamente la existencia del tren y son esas infinidades ciudades en las que queda la estación de tren exactamente que usted ha dado la tecla que hacen hacen que estas localidades improbables ya tengan por lo menos un motivo para la visita etcétera pero bueno la cantidad de localidades improbables que habrán dejado que habrán dejado improbables por el tren ha sucedido me imagino también en muchos otros países como le dije estamos hablando desde nuestra parcialidad de lo que conocemos pero me imagino que temas parecidos al de el tren que no llega más o un aeropuerto que se ha cerrado o una línea de ferry que cruzaba antes esta isla que ahora no lo hace más ha dejado también esas localidades improbables aún más o han creado eso es el tema han creado localidades improbables estas decisiones este llamémosle de transporte público o de tipo transportístico han generado una infinidad porque cuando uno cierra una línea de tren no aísla únicamente o no la isla es un poco fuerte pero bueno no genera solo un punto genera toda una línea de puntos improbables exacto exacto no ahora también mi curiosidad por darle orden a esto que te proponía de poner listados o distintos listados me interesa también el hecho de que seguramente haya localidades que han sido constantes en su improbabilidad o sea que nunca se propusieron dejar de ser improbables y tal vez siempre lo hayan sido esas tienen más orgullo le decía que creo que esas tal vez tengan un orgullo aún mayor de ser improbables claro el orgullo de la improbabilidad seguramente seguramente sería como una especie de nacionalismo invertido usted cree o como una sí podría podríamos hasta pensar que se trata de algo así sí es una inversión del nacionalismo están ni siquiera se orgullosos están como contentos de ser improbables claro pero a diferencia del nacionalismo no pretenden convencer a otros de que ese es el mejor lugar porque son conscientes de su improbabilidad y posiblemente de su no sé de su particular no encuentro el adjetivo particular ubicación en el mundo claro claro porque aparte la improbabilidad yo creo que es también una relación social porque es es eso yo vuelvo al comentario más anterior que era ser indiferente al turismo claro las localidades son indiferentes a lo que se pueda generar con ello es que hay lugares que son probables y no nos explica porque bueno uno dice por decir unas cataratas famosas o un lugar de una belleza natural especial dice bueno uno entiende por qué la gente va allí pero hay otros lugares que son famosos simplemente porque se hicieron famosos y la gente empezó a ir y se empezó a generar esto de las relaciones sociales y las relaciones culturales y lo que como usted los quiera llamar pero hay otros lugares que podrían haber sido y no fueron se quedaron allí como localidades improbables y están cerquita de las otras o sea por qué se armó la nueva ciudad de York allí bueno había un puerto todo lo que usted quiera pero podría haber sido también un poquito más para acá o más para allá si usted lo quiere no cuestiones de la historia social es exactamente un poco la historia de este lugar que le comentaba tan feo la ciudad de Cancún que en realidad es un lugar de alta probabilidad de hecho de tanto tráfico aéreo que hay es muy probable que si uno tiene que viajar a la zona viaje a Cancún claro no pudiéndolo hacer al aeropuerto de Nicolás Bravo por ejemplo porque creo que no hay aeropuerto Lástima que no me acuerdo ahora el hermano de John John viene a ser mi cuñado pero el hermano de John ahora trabaja en un esto sería interesante llamarlo y que hable con nosotros en este momento más no lo haremos trabaja en un aeropuerto en una isla en Alaska al cual llegan solo cuatro vuelos al día es improbable más no no es de alta improbabilidad como que nunca llegue sería ideal si ese aeropuerto se cerrara lo malo sería que el hermano de John se quedaría sin trabajo claro está claro claro pero es una localidad claro Alaska al interior de Alaska va a haber un montón de es una isla pegada a Alaska la que se llega en avión así que el nombre no sé se lo voy a tener que poner luego en no será de las aleutianas no no está tan para allá lo debería luego agregar la verdad es que la verdad que no lo sé no es que no me lo acuerdo pero es que no lo sé no lo sé directamente me lo he olvidado no sé no lo supe pero es lo que decíamos hay un acervo increíble de localidades improbables a las cuales participamos a la escucha de que nos haga llegar porque no las conocemos conocemos un limitado número más allá de que no de hecho la contribución en particular de esta negra ha sido conceptualizar la localidad improbable que antes de tan improbable ni siquiera estaba conceptualizada ahora ya por lo menos tenemos una vía teórica a partir de la cual podernos desplazar en este mapa este inmenso mapa que es el globo terráqueo y bueno dar con aquellas localidades improbables y tener un poco la voluntad de descender porque otra de las particularidades que me he dado cuenta sobre todo en este periplo que hice por el interior de la península de Azucatán fue una decisión como de acción afirmativa de querer ir a una localidad improbable porque la ruta me desviaba la ruta convencional iba para llamémosle el noreste y tuve que ir hacia el este ¿no? y desviarme de todo el tráfico y por supuesto tener que ir en contra de la corriente de los sistemas de transporte claro claro pero es que lo interesante que tenemos que hacer como al menos a mí me gusta hacerlo negro amigo es instar a la escucha a que cuando de repente tenga que hacer un viaje por ejemplo a la ciudad de Córdoba por decir una que se me ocurre no van en micro a la ciudad de Córdoba y vaya viendo un mapita y vaya viendo esos pequeños lugares en los que él no para y al menos si en esa ocasión no puede hacerlo se haga su listita y dice alguna vez voy a parar en este pueblo que queda aquí en el límite entre Santa Fe y Córdoba no sé estoy inventando exactamente vaya mirando el mapita y vaya haciendo lugares a los cuales usted nunca iría y propóngase porque es una cuestión de voluntad a la vuelta voy a parar o alguna vez voy a parar iba a ser exactamente el mismo comentario eso es algo bien negra lo que acabo de decir todo el mundo ha pasado por localidades improbables solo que no lo sabe o no es consciente de ello todos hemos pasado por cientos es más en términos cuantitativos es inobjetablemente es irrefutable que las personas saben mucho más de las localidades improbables de lo que realmente creen saber porque todos hemos pasado por decenas de miles de localidades improbables simplemente no nos hemos detenido en ellas porque ni siquiera reparamos en su existencia o en su relevancia porque es irrelevante hay muchas más si usted lo cuenta obviamente que hay muchas más localidades improbables que localidades probables o sea que tiene un vasto terreno para que cada uno genere su propia unicidad de localidades improbables a visitar ¿entiende usted? claro por ejemplo vamos a suponer que es alguien que se dedica a viajar solamente por la provincia de Buenos Aires por cuestiones de trabajo entonces dentro de ese área limitada en la cual transista que específicamente se proponga voy a parar a comer en esta localidad mencióneme alguna de las que me dijo de la provincia pipinas voy a parar a comer en pipinas por ejemplo claro claro totalmente o voy no sé o voy a parar a comer cuando voy para Las Vegas en Clorin y si no hay comida le voy a golpear a uno buenas no le puedo comprar algo para comer conozca un poco sus localidades improbables voy a hacer un comentario que por lo menos no vale el mismo sentido de lo que usted venía diciendo con el solo objeto de manifestar que el espacio negra es amigo del disenso o sea no tenemos que estar siempre de acuerdo porque yo creo que así como lo que usted dice de parar a comer sería una manera de vincularse con una localidad improbable yo creo que no es exactamente el tipo de de actitud que hay que tener frente a la localidad improbable a la localidad improbable se debe ir por ejemplo a comprar zapatos claro o a reparar no sé una radio por ejemplo en las localidades improbables hay muchos oficios que ya no circulan en el mercado global de los oficios recuerdo no recuerdo el nombre pero recuerdo haber estado en una localidad improbable de nuevo en la provincia de Buenos Aires y también debe estar un poco reiterativo en términos de toponimia pero que tenían el museo de la radio con una enorme cantidad de objetos radio que los distintos usuarios habían evidentemente llevado a reparar y nunca los retiraban porque no tenía sentido reparar un objeto tan antiguo no obstante la función del reparador de radio seguía existiendo y se habían acumulado una cantidad tan impresionante de radios que a esta persona le había dado por hacer el museo de la radio es un oficio el reparador de radio ya no hay reparadores de radio que bien que bien que bien ese museo en algunas localidades improbables es posible que haya reparadores de radio claro que este comentario que acabo de hacer en realidad contradice un poco mi propio principio mi propia visión porque ya un museo en una localidad improbable habla de un público pero bueno si es un poco un oximoron no sé si está bien dicho pero pero le entiendo le entiendo tal vez yo lo dije como al pasar el tema de que uno pase a comer pero le entiendo perfectamente no es lo ideal uno tiene que ir a hacer algo también poco probable claro porque de hecho yo creo que la gente ha pasado por muchos comederos o baños o estaciones de servicio de localidades improbables pero nunca reparó en la localidad que rodeaba ese lugar casi diría que esos lugares dentro de una localidad improbable son como una isla son como una especie de circunstancia ajena a la improbabilidad porque justamente ahí es probable que vaya alguien claro pero el territorio es como si fuera no sé un municipio autónomo o una especie de territorio liberado o no sé donde la improbabilidad no vale la improbabilidad allí no corre claro porque la gente probablemente no genera ningún tipo de contacto ni con las personas de una localidad improbable ni con las instituciones de una localidad improbable llamemos las instituciones al reparador de radio o a no sé algún otro oficio improbable no por ejemplo yo simplemente por relacionarlo con programas radio negra del pasado por ejemplo puede haber alguna de estas localidades donde una vez pasó el tren donde haya un gran coleccionista de boletos de tren y tenga allí exhibida en el living en su caso en vitrinas todos los boletos de tren que se emitieron desde el año 62 hasta el 84 cuando dejó de pasar el tren claro alguien que trabajaba en la boletería por ejemplo perdón perdón alguien que trabajaba en la boletería o pasar por alguna localidad donde haya un faro y está el guarda faros que el faro no funciona más pero tiene todos los bombillos de los faros que se usaron en los últimos 70 años y que se fueron rompiendo y como fueron cambiando indudablemente que esas personas existen solo que la luz nunca los ha iluminado exactamente negro y me interesa mucho lo que usted ha comentado y creo que hemos dado una vez más con un tópico bien negra así que le felicito por escoger el tema el tópico Fernández no no bueno simplemente van a compartir con el escucha la verdadera voluntad de Radio Negra que es llegar aquello que es irrelevantemente cotidiano bueno un poco hasta sus últimos niveles de análisis llamémosle bien negra yo creo que las condiciones se van dando como para que este Radio Negra llegue a su final y dejemos al escucha ya reflexionando sobre los lugares improbables a los que alguna vez ha de ir me parece me parece muy bien y yo no quiero sino este pasarle la aposta para que haga una una despedida como como el escucha se merece bien negro dadas las condiciones creo que hemos cumplido con nuestro objetivo y me voy a despedir de usted simplemente diciéndole de que será hasta más ver hasta más ver